Ahora 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 Me ves pasar y sé muy bien Que mi presencia Te llena de pavor Y sé que te avergüenza Y niegas que una vez Yo fui tu amor Ahora Qué vago errante Sola y triste por la vida Ahora Que siento más la herida Que tu amor te pone Ahora Te juro que a pesar De todo mi quebranto Las lágrimas me alegran Tanto pero tanto Que de mi llanto Brota una canción Música 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 ¿Quién pasará?